casa de venta en la bonita ciudad de fontana california amigo señora señorita andan buscando casa en la bella ciudad de fontana aquí te tengo la que va a ser tu próximo hogar casa remodelada de hecho nuevo recién pintada por dentro y por fuera completamente remodelada ya la vas a ver espera hasta el final del vídeo yo sé que cuando llegues al final del vídeo vas a llamar a juan pablo 951-310-3505 juan pablo juan pablo guárdeme esa casa que es la que quiero para mi familia tiene cuatro recámaras mire qué belleza hermosa pisos nuevos como te dije remodelada recién pintadita casa bonita de más de 1300 pies cuatro recámaras buen tamaño créame no son esas recamaritas chiquitas donde no te cabe nada mira los baños remodelados aquí no tienes que llegar a invertir dinero en arreglar en pintar que aquí está quebrado que hay que poner esto que no 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 aquí es derechito a disfrutarla a inaugurarla con un par y con la familia mira grande espaciosa bonita lista 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 mira el máster con su baño bien bonito qué belleza todo es moderno aquí todo es moderno aquí no hay que llegar a reinventar nada y está en un área muy familiar aquí de Fontana así que si andas buscando casa tu primera casa o si quieres casa más grande si ya no cabes en la casa donde estás si quieres mejorar si no estás viviendo en la casa de tus sueños entonces dame una llamada mi nombre es Juan Pablo mi teléfono es del área 951-310-3505 mira esta casa que iluminada qué bonita mira la cocina moderna lo que te decía elegante bonita lo que quieres que no tengas que gastar ni un cinco para arreglar la casa que traes a la familia trae la ropa y a disfrutarla del primer momento mira qué belleza dame una llamada esa sí es sencillo 951-310-3505 tenemos casa aquí en Fontana en Rialto Riverside Ontario Oplan en todos los condados de Los Ángeles de Orange County de Riverside donde la quieras donde lo necesites dale like a mis videos por favor y suscríbete a mi canal bien importante que te suscribas a mi canal para que recibas información videos educativos inventario de las casas para que veas cuál va a ser la tuya para que escojas y cuando te guste sencillamente telefonito telefonito Juan Pablo 951-310-3505 951-310-3505 y bienvenida a casa propia decía